Como parte de la contribución al medio ambiente, la Gerencia de Municipalidad Provincial de Cajamarca ha anunciado las plantaciones de 600 pinos en la planta procesadora. El día lunes tenemos una jornada con parques y jardines de limpieza pública para forestar la planta y el día miércoles estamos invitando a toda la colectividad que visite el relleno sanitario para que también un poco se sensibilicen y entiendan dónde se dispone la gran cantidad de residuos que ellos emanan diariamente. Tenemos como meta plantar el día miércoles próximo alrededor de 600 plantones, básicamente de pino radiata y otros, esa es nuestra meta. La autoridad refirió que es una forma de contribuir a la segregación con el apoyo de la OEFA. Dentro de la semana forestal hemos considerado una visita a la planta, quiero invitar a toda la colectividad para que un poco se den cuenta del estado y cuánto hemos superado en el manejo y operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de residuos sólidos. Está no en el estado que quisiéramos, pero al menos en un estado estable. Estamos invitando también a la OEFA, al Ministerio del Ambiente que nos visiten para que vean cuánto hemos avanzado en el manejo de la planta. Está realmente aceptable. Habló del poco presupuesto con el que cuenta sugerencia que afecta la compra de indumentaria para los trabajadores de la subgerencia de limpieza que están expuestos a residuos muchas veces contaminantes. Bueno, hemos tenido una reunión la semana pasada con la alta dirección, en este caso estoy hablando con el gerente municipal, con planeamiento y presupuesto, donde hemos sido claros planteando la urgencia de priorizar presupuesto para lo que es la subgerencia de limpieza pública fundamentalmente, si queremos terminar al menos la gestión dejando la ciudad limpia. En cuanto, de modo general, nuestro asunto logístico no es para nada bueno, podríamos decir, tal vez de regular para abajo.